El proyecto de Morena es el más adecuado para Durango. Por tal motivo, Elvira Cilerio Díaz, exdirectora de turismo en el municipio e hija del exgobernador priista Maximiliano Cilerio Esparza, decidió incorporarse a Movimiento de Regeneración Nacional. Menciona que los principios y los valores de este partido son históricos. El proyecto de Morena, este movimiento, creo que es el más adecuado para Durango. Yo creo que los principios y los valores que está generando en este momento histórico que estamos viviendo al llegar por primera vez en la historia de nuestro país una mujer a la presidencia de la República, habla mucho del cambio que requiere nuestro país y sobre todo Durango tiene que ser parte de esto. Por eso me sumo a ellos. Mi papá seguirá siendo priista, él es priista y siempre lo va a hacer. Yo soy una mujer independiente, autónoma, que ha tomado esta decisión, la cual él respeta y apoya el 100%. Por eso me sumo a Morena. Morena es un partido, un movimiento que ha vigilado sobre todo que haya un respeto no solamente hacia las mujeres sino hacia las infancias. Cuando una persona ataca a una mujer, ataca también a las infancias. Entonces creo que por siendo coherente a lo que creo, a lo que predico y a lo que soy, el movimiento de Morena es el adecuado para el proyecto que estamos trabajando. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.